Vemos los jovencitos con sus orquestas respectivas dentro, la persona que los va guiando con una soga y haciendo todo lo que se hace es un cargamento de casa, de donde siempre le van tomando el ñeque, nuestro licor tradicional, y vemos como ellos van cargando su casita de un lugar a otro, así como lo hacían nuestros ancestros, y seguimos haciéndolo en nuestras distintas comunidades de la etnia Xenú. Bueno, vemos como los muchachos ya están haciendo este simulacro para que las nuevas generaciones vean como se hacía anteriormente, pero aún en muchas comunidades se hacen estos cargamentos de casa, esto es en el marco del quinto festival de conces, de una casa de un lado a otro, gastronómico aquí en Las Marías.